Agosto 16 del 2024 Viernes de la decimonovena semana del tiempo ordinario Lectura de la profecía de Ezequiel El Señor me habló y me dijo Hijo de hombre, dale a conocer a Jerusalén sus pecados Dile de mi parte La patria en que naciste es el país de Canaán Tu padre era un amorreo y tu madre una hitita El día en que naciste no te cortaron el ombligo Ni te bañaron, ni te frotaron con sal, ni te envolvieron en pañales Nadie tuvo compasión de ti para brindarte alguno de estos servicios Y quedaste tirada en pleno campo Porque causabas repugnancia el día en que naciste Yo pasé a tu lado Te vi revolcándote en tu sangre y te dije Cuando estabas toda ensangrentada Vive y crece como la hierba del campo Tú creciste Te desarrollaste y te hiciste mujer Entraste a la pubertad Se formaron tus senos y te creció el vello Pero estabas desnuda y cubierta de vergüenza Volví a pasar a tu lado Y vi que estabas en la edad del amor Extendí mi manto sobre ti Y te cubrí con él Con juramento hice una alianza contigo Dice el señor Y fuiste mía Te lavé la sangre que te cubría Y te ungí con aceite Te puse vestidos bordados Sandalias finas Una banda de lino en la cabeza Y un manto de seda Te engalané con joyas Con pulseras Y con collares Te puse un anillo Aretes Y una espléndida diadema En la cabeza Lucías joyas de oro y plata Y vestidos de lino De seda Y de bordados Te alimentabas con trigo fino Con miel Y con aceite Eras cada día más bella Tan hermosa Como una reina La fama de tu belleza Se extendió entre las naciones Porque yo Dice el señor Te llené de encantos Entonces te embaneciste Por tu belleza Te aprovechaste De tu fama Para prostituirte Y te entregaste A todo el que pasaba Pero yo tendré presente La alianza que hice contigo Cuando eras joven Y haré contigo Una alianza eterna Para que tengas presente Tu pasado Te avergüences Y no vuelvas a abrir la boca Para presumir Cuando yo te perdone Todo lo que hiciste Esto dice el señor Todopoderoso Palabra de Dios Te alabamos Señor Lectura del santo evangelio Según san mateo Gloria a ti señor En aquel tiempo Se acercaron a Jesús Unos fariseos Y le preguntaron Para ponerle una trampa ¿Le está permitido Al hombre divorciarse De su esposa Por cualquier motivo? Jesús les respondió ¿No han leído Que el creador Desde un principio Los hizo hombre y mujer Y dijo Por eso el hombre Dejará a su padre Y a su madre Para unirse a su mujer Y serán los dos Una sola cosa? De modo que ya no son dos Sino una sola cosa Así pues Lo que Dios ha unido Que no lo separe el hombre Pero ellos replicaron Entonces ¿Por qué ordenó Moisés Que el esposo Le diera a la mujer Un acta de separación Cuando se divorcia De ella? Jesús les contestó Por la dureza De su corazón Moisés les permitió Divorciarse De sus esposas Pero al principio No fue así Y yo les declaro Que quienquiera Que se divorcie De su esposa Salvo el caso De que vivan En unión Ilegítima Y se case Con otra Comete adulterio Y el que se case Con la divorciada También comete adulterio Entonces Le dijeron Sus discípulos Si esa es La situación Del hombre Con respecto A su mujer No conviene Casarse Pero Jesús Les dijo No todos Comprenden Esta enseñanza Sino sólo Aquellos A quienes Se les ha concedido Pues hay Hombres Que desde Su nacimiento Son incapaces Para el matrimonio Otros Han sido mutilados Por los hombres Y hay otros Que han renunciado Al matrimonio Por el reino De los cielos Que lo comprenda Aquel Que pueda Comprenderlo Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Palabras Del Santo Padre Esta enseñanza De Jesús Es muy clara Y defiende La dignidad Del matrimonio Como una unión De amor Que implica Fidelidad Lo que permite A los esposos Permanecer unidos En el matrimonio Es un amor De donación Recíproca Sostenido Por la gracia De Cristo Si en vez de eso En los cónyuges Prevalece El interés Individual La propia Satisfacción Entonces Su unión No podrá Resistir Y es la misma Página evangélica La que nos recuerda Con gran realismo Que el hombre Y la mujer Llamados a vivir La experiencia De la relación Y del amor Pueden dolorosamente Realizar gestos Que la pongan En crisis El modo De actuar De Dios Mismo Con su pueblo Infiel Es decir Con nosotros Nos enseña Que el amor Herido Puede ser Sanado Por Dios A través De la misericordia Y el perdón Angelus 7 de octubre Del 2018 18 18 18 18 18 18 18 18 Gracias.